La Alcaldía de Cali conmemora los 487 años de la Sucursal del Cielo con espectáculos tecnológicos de luces que representan la cultura y la región. Locales y turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de estos espacios interactivos de forma gratuita. El espectáculo se realizará en el Parque Central Río Cali, la Iglesia de San Antonio y el Parque de las Banderas. Las funciones irán desde las 6 p.m. hasta las 11 p.m. Son shows tecnológicos interactivos en los cuales la gente, la comunidad caleña puede venir y participar en ellos. Por ejemplo, en el Parque de las Piedras es un show en donde la gente interactúa a través de unos columpios, donde hacen un desplazamiento de unas luces, un espectáculo muy bonito de tecnología de punta. Eventos tecnológicos duran alrededor de 8 minutos con unos intervalos, unos descansos de 20 para que la comunidad caleña pueda programarse, pueda venir a disfrutarlos y tener como un espectáculo central el día del cumpleaños de Cali que es el 25 de agosto. Maravilloso, primero felicitar a la Alcaldía y realmente pues vimos que había una logística muy, muy, muy fuerte frente a todo esto, mis niños felices y lo más bonito es que uno se hace niño con ellos.